Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño Un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana Los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño De la mano con la comunidad ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de Magazine Chucureño Mi nombre es Laura Fernanda Ardila Navarro Y estos son los titulares del día de hoy Los docentes de las áreas de educación física De las instituciones educativas rurales y urbanas Se reunieron en las instalaciones del Imerdés Con el fin de programar las actividades de los Juegos Super AT Intercolegiados 2016 El diálogo es la oportunidad que tenemos los seres humanos Para comunicarnos ¿Qué es el diálogo? Objetivos, características y prácticas del diálogo Tema de hoy en Quiero Ser Un Pibal Y Merdés Inicia trabajos con las escuelas de formación deportiva de microfútbol Contando con la participación de niños y niñas Entre las edades de 7 a 16 años ¿Está usted de acuerdo con dictar educación sexual A los niños y niñas de preescolar y primaria? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esta es la pregunta de la semana Los estudiantes de la institución Nuestra Señora de la Paz Ejercieron su derecho al voto Con la elección de personero y contralor estudiantil Invitación por parte del presidente de la Asociación de Aso Galaxia A la XIX Asamblea General Y elección de la nueva junta directiva Los docentes del Colegio Integrado Camilo Torres Se capacitaron en la aplicación de la prueba piloto Proyecto 1000 Para el manejo de las TICS Los senos paranasales son unas cavidades Que están ubicadas al lado y lado de la nariz ¿Cuál es su función? ¿Por qué se inflaman? ¿Y cuáles son los síntomas? Este es el tema en Salud en el Hogar Estas son las noticias más importantes de la semana Que emite hoy para todos ustedes Magazine Chucureño Bienvenidos Los docentes de las áreas de educación física De las instituciones educativas, rurales y urbanas Se reunieron en las instalaciones del INMERDES Con el fin de programar actividades de los Juegos Súperate Intercolegiados 2016 Alonso Guevara nos tiene más información Con miras a la realización de los Juegos Intercolegiados Súperate 2016 El Instituto Municipal de Deportes inició los preparativos Para la realización de estas justas deportivas en su fase municipal Y para ello El pasado jueves 3 de marzo El director de este instituto Licenciado Óscar Ayala Galvis Se reunió con los representantes y delegados De las instituciones educativas de los sectores urbano y rural Del municipio de San Vicente de Chucurín Bueno, el objetivo de esta reunión es informarle a los rectores Directivos y educadores de educación física Sobre los parámetros políticas que se van a llevar a cabo Para estos Juegos Súperate 2016 Era una invitación muy sencilla En la cual estábamos dando alguna fecha Para iniciar esta importante etapa Que nos lleva para buscar los futuros campeones de nuestro municipio Sí, hicimos la invitación vía correo electrónico Y diferentes redes sociales a todos los colegios Que conforman en nuestro municipio Llarima, Cornopaz, Colcato, Cantagallos, El Rubí Pozo Nutria, Llanacaliente Concentración de Desarrollo Rural Todos están cordialmente invitados Se hizo presencia más o menos con 6 Creo que nos faltó Llarima, Cantagallos Y la concentración, del resto pues estuvieron acá presentes Pero me imagino que también van a estar vinculados Con la actividad que se va a llevar a cabo De inscripciones desde el 1 de marzo hasta el 14 de abril La reunión se dio de acuerdo con las directrices Trazadas por el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander Inder Santander Mediante la circular 01 de febrero 24 de 2016 En la cual este ente deportivo invita a las alcaldías municipales Ligas deportivas, instituciones educativas A la organización y desarrollo del deporte estudiantil Como son los Juegos Escolares y Súperate 2016 Un reto a los deportistas y colegios de la localidad A superar lo hecho el año anterior Así se refirieron los docentes que participaron de esta reunión Entonces a partir de estos momentos empezamos a preparar Los diferentes equipos para hacer una buena presentación Acá a nivel municipal y poder llevar la representación del pueblo Digamos así a la ciudad de Sabana de Torres Allá donde queremos llegar y empezamos el trabajo hoy No pues año tras año hemos superado De verdad que sí hemos superado muchas cosas Y ya llegamos a jugar con los equipos de Barranca y Bucaramanga De tú a tú Ya no nos ganamos fácilmente como hace 5 o 6 años atrás Ahorita la preparación es mucho mayor Y los jugadores van mejor preparados en todo sentido Tanto psicológicamente como deportivamente Pues la expectativa es bastante grande Esperamos que las instituciones se vinculen a esta programación Que todas las instituciones vinculen a los chicos En la manera de que sea un incentivarlos a ellos Para que participen Pues a nivel deportivo hacerles la invitación De verdad que sí Que todos los rurales nos podamos vincular a esta fase Y entre otras pues también esperar que los padres de familia Tengamos el apoyo El apoyo de los padres de familia Para todas las fases que se nos vienen Dentro del proceso de participación Esa sería como la dificultad más grande Esperar que pues tengamos los transportes adecuados Para traer los chicos al pueblo Y pues que los padres de familia Pues se vinculen al 100% de las actividades Dentro de los Juegos Intercolegiados Superate 2016 Se continúa trabajando las categorías A y B Que son deportes de conjunto Cuya fecha límite irá hasta el 22 de mayo Los deportes individuales hasta el 6 de junio De la presente anualidad Las instituciones educativas que sean campeones De la fase municipal Pasarán a la fase de núcleos en el mes de junio Y sus competidores Los colegios de Betulia Zapatoca y el Carmen de Chucurí El diálogo es la oportunidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos ¿Qué es el diálogo? ¿Cuál es su objetivo? Ese es el tema de hoy en Quiero Ser Un Pibal Yo, Eladio Silva Murcia Quiero Ser Un Pibal Yo Quiero Ser Un Pibal Yo Quiero Ser Un Pibal Yo Quiero Ser Un Pibal Yo, Chariro, Quiero Ser Un Pibal Yo, Freddy Hernández Murcia, Quiero Ser Un Pibal Nosotros queremos ser pibales Un cordial saludo para todos los chucureños Un saludo lleno de amor, lleno de mucho entusiasmo, lleno de mucha alegría Quiero empezar por agradecerle a Dios por la vida Agradecerle por la salud Y nuevamente agradecerle por esta oportunidad que nos da para grabar este programa tan lindo Denominado Quiero Ser Un Pibal Ese programa que busca como objetivo principal Que los chucureños seamos el primer municipio pibal de Colombia Es decir, en donde todos sus habitantes tengamos fortalecidos O estemos fortalecidos en principios y valores En el programa anterior tratamos el valor del respeto Es muy importante que entre todos allá en su casa nos vayamos recordando Cuáles valores hemos tratado y vayamos poniendo en práctica Las aprendizajes que hemos adquirido Habíamos colocado, habíamos dejado unas prácticas muy importantes En relación con el valor del respeto La primera era tener presente que el respeto es la piedra angular De todo tipo de relación Segundo, hay que acatar los límites Todos sabemos cuáles son los límites Entonces debemos acatarlos Tercero es tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran Siempre que yo vaya a dirigirme a alguien Me dirijo como me gustaría que se dirigieran a mí Siempre pidiendo el favor Tratándolos como a mí me gustaría que me trataran Cuarto, respetar a mi pareja Si Dios me ha dado a mí una pareja Respetar a esa pareja Y en ningún momento mirar a personas que se encuentren comprometidas Acatar esos límites Entonces, estas prácticas, si aún no las hemos hecho Los invitamos para que todos las empecemos a aplicar En todos los escenarios en donde nos encontremos Recordarle a los chucureños que el motor principal de esta sección Es la participación de todos los chucureños Nosotros queremos que todos, todos los chucureños participen en esta sección Y algún día nos darán sus aportes Por eso hemos realizado algunas entrevistas Hemos dialogado con algunas personas Para preguntarles para usted qué es el diálogo Usted dialoga con su familia Si sí dialoga, cómo dialoga Si no dialoga, cuál cree que es la razón por la cual no puede dialogar o no dialoga Y qué aporte le da a los chucureños para fortalecer el diálogo en familia Veamos qué nos aportaron nuestros chucureños Para mí el diálogo es una conversación, una charla Una interpelación, una interlocución entre dos o más personas Bueno, el diálogo es un principio necesario en nuestra vida Para la relación con las demás personas Sin el diálogo no podemos crecer No podemos desarrollarnos como personas Sin el diálogo prácticamente somos personas vacías Entonces es algo súper necesario Y ante todo en la sociedad En el medio donde nos movemos En el trabajo Y ante todo para crecimiento espiritual Que es el tesoro más grande Que toda persona debemos tener Necesitamos el diálogo grandemente en nuestra vida El diálogo es un valor muy importante Es la facultad que tenemos los seres humanos Para comunicarnos O hacer entender algo Este ejercicio lo podemos realizar A través del lenguaje verbal Como es lo que estamos haciendo los dos O a través del lenguaje no verbal Como enlaces los gestos y las expresiones corporales Para mí el diálogo es Hablar mucho En compañía Con varios Y poner muchos puntos en la mesa Para poder entender mejor las cosas Doralba ¿Practica usted el diálogo en su familia? Sí Procuro buscar espacios Para poder dialogar En las horas de las comidas Que tengamos reunión familiar Sí Yo Dialogo con mi familia El diálogo es muy fluido De mucha confianza De mucho interés En familia pues Todos los temas que se tratan en familia Problemas Alegrías De muchas De muchas variedades Sí señor Dialogamos en nuestra familia Grandemente Para la gloria de Dios Eso también es un regalo Que Dios nos da A todas las familias No queremos decir Que por eso seamos familias Perfectas Hay muchas fallas Hay muchos errores Pero el diálogo Nos ayuda a superar Todos los obstáculos Que una familia tiene Mientras dialogamos Podemos Desarrollarnos Como Como esposos Podemos Incrementar O que digo yo Apoyar El desarrollo Más de nuestros hijos Y el diálogo Nos ayuda A A disipar Las diferencias Porque No somos perfectos Una familia Se forma Con dos culturas Muy diferentes Y si no sabemos Tolerarnos Si no sabemos dialogar Seguro que la familia No va A crecer Yo diría que El principio fundamental Para que una familia Pueda crecer Y crecer Y salir adelante Es el diálogo Pues honestamente Más bien poco Porque resulta De que Por el exceso Del trabajo Y por las disculpas Que uno siempre dice Que mucho trabajo Y que mucho cansado Entonces Poco se Poco se Dialoga Para lograr El diálogo En familia Que le recomiendo A los chucureños Que seamos Muy conscientes De lo que vamos a hablar Que tengamos Mucha tolerancia Que es lo que más En estos momentos Necesitamos Porque Hoy Por cualquier cosita La gente Se subleva Y se vienen Los problemas Entonces Yo creo que El diálogo Tiene que ser Muy importante En la familia Entre los amigos Entre las comunidades Para que así Nos entendamos Mejor Bueno Yo pienso Para mí Que de verdad Uno debe Apartar El tiempo Para esas cosas Para poder uno Dialogar Porque si usted No aparta el tiempo Siempre va a ser Lo mismo Nunca tengo tiempo Partiendo de La importancia Que tiene el diálogo Para las familias Para fortalecer Las familias Cuéntele a los chucureños Cómo pueden los chucureños Fortalecer el diálogo En cada una de sus familias El diálogo Es una herramienta Importantísimo Es un valor Importantísimo Y de vital uso En todas las familias A través de él Podemos Esto Comunicar Expresiones Comunicar deseos Lo que la otra persona Quiere Conocer a las personas Entonces Es una herramienta De vital uso En todas las familias Para que nosotros Bien sea de cara A cara La ejerzamos O a través De los medios Tecnológicos Que existen actualmente Bueno Como decía En la familia Hay dificultades Hay diferencias El diálogo Es súper especial Para solucionar Todas las dificultades Una de las cosas bonitas No sé si viene Al tema Pero una de las cosas Bonitas Para aprender A dialogar Es tener a Dios En el corazón De la familia En medio de nosotros El Espíritu Santo Es el que nos ayuda A dialogar O sea Por nuestras propias fuerzas Tal vez no lo podemos No podemos lograrlo Y un consejo primordial Sería ese Buscar más de Dios Nada podemos sin Dios Dios es el grande El poderoso El que todo Lo desarrolla en nosotros Y si lo buscamos Lo demás viene por añadidura Esa promesa de Dios Busca primero El reino de Dios Y toda su justicia Y lo demás viene por añadidura Hoy más que nadie Y más que nunca lo creo Que eso es así Entonces es un consejo primordial Es busquemos de Dios Donde A ver En la oración Especialmente En el hablar con Dios En la palabra de Dios Son tres formas importantes En que podemos Dialogar Entonces mi consejo primordial Buscar a Dios Si tenemos a Dios En el corazón Todo fluye En las familias En la sociedad Y en el medio Donde nos movamos Muchas gracias A los chucureyos Por esos aportes Tan importantes Que nos hacen Para fortalecer El diálogo En las familias chucureñas Vamos a ir concluyendo Entonces ¿Qué es el diálogo? El diálogo Es la oportunidad Que tenemos Los seres humanos Para comunicarnos De una manera Armónica Y asertiva Donde debe prevalecer El escuchar Antes que el hablar Ojo Es importante Tener presente Que cuando yo vaya A dialogar con alguien Debo prepararme Para escuchar Y luego sí Disponerme A hablar Esa es una de las Importantes prácticas Adicionalmente Para que pueda haber Un diálogo fluido Se necesita Valentía Se necesita Valentía moral Es decir Romper el hielo Y poder entrar A dialogar Con mi familia Con las personas Que quiera yo Lograr conciliar Para tener Una convivencia pacífica Que redunda En una mejor calidad de vida El diálogo Tiene algunas características Que es importante resaltar Por ejemplo Debe existir Mucha tolerancia Cuando vayamos a dialogar Debe haber Una voz tenue Una voz suave Debe haber serenidad En cada una de las personas Que vamos a dialogar Con quienes vamos a dialogar Debe haber Una total relajación Y totalmente desarmados Con una disposición Y una actitud positiva Entonces Vamos a hacer unas prácticas Para fortalecer el diálogo Que quiero que las Hagamos en familia Y las hagamos igualmente De manera individual Recordemos que Para yo dar amor Debo primero amarme Para yo respetar Debo primero Respetarme Entonces ¿Cuáles son esas prácticas Que les queremos dejar? Primero Dialogar conmigo mismo Aprendamos a dialogar Conmigo mismo Allá en el silencio En mi habitación En el silencio En mi oficina Dialoguemos conmigo mismo Segundo Dialoguemos con Dios Dios Está permanentemente Escuchándonos Dialoguemos Dialoguemos con Él Preguntémosle Hablemosle Tercero Dialoguemos con mi familia Para poder dialogar Con mi familia Apaguemos el televisor Rompamos ese hielo Invitémos a que nos sentemos En la sala Y empecemos a dialogar Pero recordemos Para poder dialogar Fluidamente Primero Escuchémoslos ¿Sí? Y posteriormente Si nosotros Dispongámonos A hablar Recordemos Hagámoslo con tolerancia Con voz suave Con serenidad Y con una actitud Positiva Los invito A que realicemos Estas prácticas Allí en su familia Y que cada una De las familias De los hogares Chucureños Empiece a fortalecerse Con un diálogo Efectivo Para la próxima semana Vamos a trabajar El valor De la honestidad Los invitamos Igualmente A que vayamos Repasando Vayamos mirando Que entendemos Por honestidad Para que nos veamos Dentro de 8 días Muchas gracias Que Dios los bendiga Inmerdes inicia Trabajos de formación En las escuelas Deportivas de microfútbol Contando con la participación De niños y niñas Entre las edades De 7 a 16 años Con una nueva alternativa Llena de ilusiones Para el año en curso Arrancó el trabajo De la escuela De formación deportiva De microfútbol Adscrita al Instituto Municipal De Deportes Así lo dio a conocer Su director Oscar Ayala Galvis Actualmente La escuela de formación De microfútbol Cuenta con aproximadamente 180 o 200 niños Entonces el monitor Ha decidido Llevarlos en diferentes Categorías y horarios Para que no acumular Tanto personal En una sola jornada Para facilitar el trabajo Uno de los propósitos Del director Y a petición De los padres de familia Es que los niños Y niñas que viven En los barrios De Buenos Aires Jaime Ramírez Santana Los Héroes Independencia Y Orquídea Real Puedan realizar Sus prácticas Con la escuela En este sector Ya que por dificultades De transporte Y falta de recursos Los deportistas Difícilmente pueden llegar Al Coliseo Lugar donde se centra La práctica De este evento Es cierto que Hemos quedado Un poco cortos Porque inclusive Los niños Del sector De Buenos Aires Héroes Santana Jaime Ramírez Independencia Nos han pedido La colaboración Para ver si es posible Montar allá Otra sede Digámoslo así De la escuela de formación Porque es que les queda De verdad muy difícil Llegar hasta acá Entonces estamos mirando Ese punto Con el señor Monitor A ver hasta donde Podemos lograr Ese objetivo Y la invitación Para los niños Que aún no están Todavía escritos En las escuelas De formación De microfútbol Entonces que se acerquen A la oficina De Limerdez En Abicaca En el Coliseo Sacramento Trisancho Para que se vinculen Oficialmente Con la escuela De formación Deportiva De microfútbol Que funciona Los días Lunes Miércoles Y viernes De la semana Entonces estamos Invitándolos a todos Para que se hagan Partir en este Gran proyecto Con la orientación Técnica del profesor Pablo Emilio Cediel Marín Esta institución Deportiva Con tan solo Ocho días De trabajo Cuenta con un potencial De más de 150 Niños y niñas Que oscilan Entre los 7 Y 16 años De edad Niños y niñas Algunos por primera vez Y otros que regresaron De procesos anteriores A continuar desarrollando Y fortaleciendo Su aprendizaje Y lo mejor Compartir esta actividad Deportiva Con sus nuevos amigos Y escogí esta escuela De formación Porque me pareció Que era lo mejor Me quedaba más cerquita A mi casa Y ahorrar Lo del taxi Lo del bus Y lo de la moto Y lo escogí Por el profesor Siempre me ha gustado El profesor Siempre ha sido disciplinado Siempre ha sido Uno de los mejores Profesores que hemos tenido Y nada Agradecer a Imerdés De que haya sacado Esto gratis Desde el colegio Me había venido Gustando El microfútbol Escogí Imerdés Porque me parece bien Que la formación De aquí Es muy buena Pues realmente Después de que supe Que había una escuela De formación de micro A mi siempre me había Interizado Pues la intención De estar en un equipo De estos Y pues yo Realmente hablé con mi padre Para ver si me permitía Estar en él Y me dijo que sí Y pues mi sueño Siempre era estar en una escuela Entonces pues el micro Y pues realmente Me interesó mucho Y pues aquí estoy Platicando realmente el micro Que es lo que más me llama la atención Para el Imerdés Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Ahora platican mi hogar Todos contra el derroche En tiempos de sequía Pensemos antes de gastar Restitución de tierras Paso para la paz Y ya más importante Y ya más importante Y ya más importante Hoy en la gente opina Tenemos una pregunta muy importante Pero dejemos que Roberto Mayorga Nos dé un poco más información Sobre ella A ver qué respondieron Nuestros chucureños Hola que tal Amables televidentes De su galaxia Y de su canal comunitario Telechucurí Bienvenidos a esta sesión De La Gente Opina Hoy estaremos indagando A la comunidad de San Vicente Acerca de lo siguiente ¿Está usted de acuerdo Con que se dicte Educación sexual A los niños y niñas De preescolar Y de primaria? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A continuación Lo que nos respondieron Sí, eso es muy importante Para el pueblo Porque de ahí Donde deben aprender Porque en los primeros Cinco años Es donde el niño Aprende a extinguir las cosas Y a conocer Lo que tiene Y lo que va a ser el niño Entonces sí estoy de acuerdo Que se dicte Esa En la educación En el preescolar Lo mismo Lo mismo que En la publicación En la publicidad Usted ve publicidad Por el dengue Ve publicidad Por el mosquito Ve publicidad Por todo Pero menos Por educación sexual En la televisión Bueno, yo diría Ahí va implícito Precisamente La parte moral Física y religiosa De cada persona La verdad pues No estoy de acuerdo Puesto que los niños De preescolar Y primero Pues son niños De una edad muy corta Esto pues Pienso Y creo A mi manera De pensar Que debería ser En una edad más avanzada Para que ellos puedan entender El tema Del cual les están hablando Yo digo Pienso No Porque ellos Están muy pequeños Y no aptos Para recibir Y entender cosas Que todavía No están en La capacidad De entender Eso es mi pensamiento ¿No? Sí Aunque los jóvenes De hoy en día Nacen casi como aprendidos Pero sí Se les debe explicar De una manera Clara Y específica Muchos papás Utilizamos muchos rodeos Para hablar Pero deberíamos decirles Las cosas de frente Tal y como son No En la manera Como la piensa Dar el Estado Pienso que Dar esta orientación sexual Educar a los niños En la sexualidad Es Desorientarlos Frente Al desarrollo sexual De una persona Está bien Que se les ayude A los niños A identificar el cuerpo A manejar su sexualidad Su castidad A inducir su vida Por una sexualidad Correctamente ordenada Y no Inducirlos A un desorden sexual Que es como Conocer el condón Las relaciones sexuales Las pastillas De planificar Todo lo que hoy Desorienta A la persona En lo sexual Pienso que Si se ha de educar Al niño Frente a la sexualidad Es ayudarlo A dominar sus pasiones Su sexualidad Ser una persona Casta No un desordenado sexual No un desordenado sexual Como vive la sociedad Si Porque La educación sexual Debe Inclusive debe venir Es del vientre materno Para que El niño empiece Desde ese momento A formalizar A formarse Dentro de Dentro de esta serie De conceptos Que son tan importantes Para vivir Fíjese que Seguramente El desconocimiento De muchos niños En esa materia sexual Es lo que ha llevado Al abuso de los mayores Si claro Porque ya Por ejemplo Hay niñas de primaria Y de 12 años Que ya están embarazadas ¿Por qué? Si no se saben Si porque no saben cuidar O porque no saben Una relación sexual No se saben cuidar Entonces Estoy de acuerdo Hemos dialogado Con la comunidad De San Vicente de Chucurí Acerca de La pregunta Opiniones Muy divididas Personas Que si están de acuerdo Como otras No están de acuerdo Más sin embargo ¿Quién tendrá la razón? En Magazine Chucureño Respetamos su opinión Los estudiantes De la institución educativa Nuestra Señora de la Paz Tuvieron su privilegio Al voto Con la elección Del personero Y contralor estudiantil Esto es Con Nupaz Activo ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas tardes Sean ustedes Bienvenidos a este Subprograma Con lo Paz Activo La Voz Estudiantil En este día Estaremos contando El desarrollo De las elecciones Del personero Y el contralor Con más detalles Nuestra compañera Mayra Flores ¡Adelante! Gracias Chile El día de hoy Se está llevando a cabo La elección estudiantil De personero Contralor Y vicecontralor De nuestra institución Donde todos Y cada uno De los estudiantes Tendremos derecho A elegir Quien nos va a representar En este año Electivo 2016 Haciendo cumplir Nuestro manual De convivencia Velando por nuestros Derechos Y deberes Y manejando honradamente Los recursos De nuestra institución Gracias Mayra Nos encontramos Con el estudiante Yair Flores Yair ¿Tiene usted claro Cómo escoger Al personero estudiantil? Sí En estos momentos Acabo de ejercer Mi derecho al voto Y pues creo que He elegido El mejor candidato A la personería Y que puede cumplir Con las expectativas Y de esta manera Representar el colegio De una mejor manera Gracias Yair Gracias Nos encontramos Con el candidato A la subcontraloría Anderson Reyes Anderson ¿Cuál es la importancia De los subcontralores Y contralores En las instituciones educativas Y en el colegio Nuestra Señora de la Paz? Bueno La importancia De nosotros Los contralores La de velar Por los recursos Que están invirtiendo En la institución Ya como debemos Manejar bien Para que no se inviertan mal Para que tengan Los mejores usos posibles Gracias Me encuentro Con la candidata A la personería Lizeth Pinilla Lizeth ¿Cuál es la función Del personero? Muy buenos días La función del personero Es velar por los deberes Y los derechos De los estudiantes Y promover ideas Que hagan la integración De los estudiantes En la institución Gracias 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 Nos encontramos Con el personero Municipal Iván Darío Buenahora Doctor ¿Qué importancia Tiene para la administración Pública Municipal Y para la personería Municipal La actividad De elección De personero Que realicen Las instituciones Educativas? Buenos días Las instituciones Educativas Como el Connupas Que está dentro De nuestro municipio De San Vicente De Chucurí Realizan una labor Importante En cuanto son Difusores De la protección De los derechos De los niños De las niñas Y de los adolescentes Labor que desde La personería municipal También se tiene que realizar A nivel municipal Por lo tanto Nuestros personeros Estudiantiles Son aquellos Que replican Aquel mensaje Y aquellas Facultades Y deberes Que tienen Con las instituciones Universitarias Son Transmitores De los derechos Son Cumplidores Del deber Deben respetar Las constitución Las leyes Pero lo más importante Es respetar Los manuales De convivencia Por lo tanto Los personeros Estudiantiles Deben trabajar No solamente De la mano De la institución Sino también De venir De la mano De las demás Instituciones Educativas Para que todos Puedan hacer Un trabajo En conjunto Es eso Difundir los derechos Entre los ciudadanos Especialmente En la población De los niños Niñas Y adolescentes De San Vicente Gracias Les informo Para ustedes Carlos Andrés Morales Me encuentro Con la especialista Gladys Gómez Profe ¿Qué importancia Tiene el personero Para nuestra institución? El personero De la institución Cobra Mucha importancia En la medida En que los compañeros Entiendan Que él promueve Sus derechos Y también hace Que se cumplan Sus deberes Es como Un apoyo Para ellos Cuando necesitan Que sean Restituidos Sus derechos Gracias Gracias Profe Estas elecciones Dieron como ganadoras Alicet Pinilla Quien fue elegida Como personera Y a Angie Nova Junto con Nicole Gualdrón Que fueron elegidas A la Contraloría Estudiantil De este año 2016 Cabe resaltar Que estas elecciones Son de gran importancia Para la formación Y la libre expresión De la comunidad Educativa Gracias Queridos televidentes Hemos llegado Al final del programa Esperamos que nos sigan En nuestra página web www.nupaz.edu.com Los esperamos En una próxima edición Adiós Invitación por parte Del presidente De la asociación De Aso Galaxia A la decimonovena Asamblea General Y elección De la nueva junta directiva Pedro Elía Gracias a Paricio Nos tiene más información Conforme a lo dispuesto Por los estatutos De Aso Galaxia Durante el presente mes Se realizará La asamblea Ordinaria De asociados Que tendrá Como puntos importantes Todo el informe Correspondiente A la gestión De 2015 Lo mismo Que a la elección De los dignatarios Para el periodo 2016-2018 Por esta razón Nos encontramos Con el señor presidente De la junta administradora Para que nos cuente Acerca de los pormenores De esta asamblea Señor presidente Gracias por recibirnos Contémosle A todos los asociados De Aso Galaxia La importancia De la asamblea Convocada Para este mes La fecha Y demás pormenores A ver Como ustedes bien saben Todas las asambleas Son demasiado importantes Ya que Nos damos cuenta Que en ellas Se dan Todos los informes Necesarios Para que ustedes La comunidad Tengan toda La información Valga la redundancia De lo que se está haciendo En los dos años Anteriores Por lo tanto Esto es Un servicio Que es de ustedes Y para ustedes Que bueno Que nos acompañen En esta reunión La próxima asamblea Se llevará a cabo El 31 de marzo A las 5 de la tarde Se hará inicio En la Casa Cural Por favor Estar muy pendientes Para en esta hora Estar presentes allá Y si no Pues como ustedes bien saben Si no hay cura Un reglamentario Entonces vamos a dejar Una hora Y después de esa hora Entonces Se inicia Con las personas Que estén Siempre y cuando Sea plural El número Existente En tal asamblea Señor presidente Que requisitos Vamos a recordarle Los requisitos A los asociados Primero para participar A la asamblea Y de la misma manera Si quieren optar A ser miembro De la junta administradora Los requisitos Que se necesitan Para ser miembro De la junta administradora Es Estar a paz y salvo Con el pago Del mes de febrero Haber tenido O ser propietario Por más de un año Y tener una capacitación Son quizá Los requisitos necesarios Como también Toda aquella persona Que participe En cualquiera De las planchas Debe estar presente En la asamblea No se les olvide esto Porque muchas personas Creen que Porque están a paz y salvo Porque cumplen Con todos los otros requisitos Entonces simplemente Inscriben el nombre Y miran a ver Porque lo que quieren Es apoyar quizás Al primero que va en la lista Y eso no es así Entonces tengamos en cuenta Que las personas Que inscriben Mínimo cinco Máximo nueve Deben estar todas Presentes en la asamblea Señor presidente Ya lo decía usted Es una asamblea Supremamente importante Yo pienso que Igualmente es importante Reiterar la invitación A todos los asociados Para a veces evitar Esos comentarios callejeros Que se dan Por la falta De la gente Tener conocimiento Y asistir a las asambleas La verdad que sí Le da una tristeza A veces Porque es todo el tiempo Que nosotros Le dedicamos A nuestra asociación Y que queremos hacerlo De la mejor forma Somos directivos Que lo hacemos Esa honor es causa Y estamos ahí Y peleamos Por nuestra empresa Porque queremos A nuestra empresa Hay muchas personas Que lo único Que hacen Es denigrar de ella Y desafortunadamente Cualquier cosita De las que están sacando En comentarios Sea por face O sea en las esquinas Se propaga tanto Que las personas Creen de esto Mire por favor Acompáñenos A la asamblea Que allá es donde Se les puede dar Toda la información Requerida Y ustedes pueden hacer Todas las preguntas Necesarias Todas esas dudas Que tienen Allá se las despejamos En estos momentos La empresa Estamos pues No que en una solvencia Que abundemos Que estemos nadando En plata No Pero sí Gracias a Dios Estamos con unos Una contabilidad Bien No tenemos problemas En cuanto a De pronto Saldos en rojo Y esto Entonces No se dejen creer Ustedes De las situaciones En las que le dicen Estamos tratando O luchando Por mirar Si más adelante Nos vamos a Cableoperadores Pero es un Es algo que se tiene Que hacer De acuerdo A unos parámetros Que coloca la ANTB Y estamos Esperando Es eso Que ellos Nos aprueben La licencia Tan pronto Aprueben la licencia Entonces Pensamos En dar ese paso Como cableoperador Que ustedes A veces Se afanan Que porque Les vamos a cobrar Un montonón Que eso No Nosotros estamos Mirando también El bolsillo De las personas A pesar De que ese dólar Está tan elevado Pero nosotros Estamos ahí Tratando De mirar Hasta donde Nos apretamos El cinturón Y poderles dar A ustedes Un servicio Lo más cómodo Que se pueda Gracias señor presidente Muy amable Entonces la invitación Está abierta Para este 31 de marzo Participen ustedes En la convocatoria Que se ha hecho Para la asamblea general De copropietarios De ASO Galaxia En la cual usted puede Participar Como asambleísta Simplemente O postularse también A miembro de la junta directiva De acuerdo a los requisitos Que ya ha recordado El señor presidente Para Telechucurí Con la cámara De Álvaro Rodríguez Informó Pedro Elías Gracias a París Usar la hornilla Incorrecta Para calentar No hará Que el gas Se desperdicie Mañana Lo hará Hoy Haz más Con menos La eficiencia Energética Es nuestra fuente De energía Más importante Yo ahora En la finca Puse tanques Para almacenar El agua lluvia Es importante Mantenerlos Bien tapados Para que no se llene De esos mosquitos Tan peligrosos Que hay por ahí Todos contra el derroche En tiempos de sequía Pensemos Antes de gastar Tips para la prevención Y extorsión Y extorsión Llamada millonaria Eche Yo soy el abogado De su patrón Al más lo capturaron Que le saque Toda la joya De la portería Que ya van por ella Amenaza para extorsionar Sabemos todos Sus movimientos Y dónde se mantienen Falso familiar capturado Tía Tía Ayúdeme que me cogieron Usted puede contrapreguntar A qué casa está llamando Con quién quiere hablar Usted es hijo De cuál de mis tías O simplemente Ah no Yo dejo que me hablen Y llamo a las autoridades A mí no me engañan Yo les cuelgo En cualquiera De estas modalidades Denuncia la línea 165 GAULA De la Policía Nacional Los docentes Del colegio integrado Camilo Torres Se capacitaron En la aplicación Prueba piloto Proyecto 1000 Para el manejo De las TIC Esto es Clase Colcato Hola El uso educativo De las TIC Fomenta el desarrollo De actitudes favorables Al aprendizaje De la ciencia Y la tecnología Y eso bien lo saben Nuestros docentes De bachillerato Quienes el pasado 2 de marzo Presentaron Una encuesta electrónica Piloto del proyecto 1000 Colombia Que envía la UNESCO Y el Ministerio De Educación Nacional Soy Nancy Natalia Fonseca Y esto es Clase Colcato El espacio De la juventud Camilista Veamos la nota El proyecto 1000 Es una iniciativa Desarrollada Por el sector De comunicación Y información De la UNESCO Que sirve Para analizar El impacto De los escenarios Cambiantes En información Comunicación De medios Y educación Los resultados De la encuesta Que se aplicó A nuestros docentes Brindarán información Para tomar acciones Concretas Que aseguren Que todos los ciudadanos Adquieran competencias De información Y medios Y mayor aprovechamiento Digital En tecnologías De información Y comunicación TIC El rector De nuestra institución Quien fue el encargado De aplicar dicha prueba Nos ampliará Más el tema El colegio Camilo Torres Ha sido piloto A nivel nacional En la parte tecnológica Nuestra especialidad Es en sistemas Entonces fueron los Colegios Que fueron seleccionados Por la UNESCO Por el IFES Para aplicar esta prueba Más que una prueba Es una encuesta Dirigida a los docentes Sobre la parte tecnológica Cómo la parte tecnológica Influye en la comunicación A ver Lo que busca El Ministerio de Educación Nacional Con esta encuesta Es fortalecer Las instituciones educativas Desde la parte tecnológica Del Ministerio De las TIC Para que cada día más Los estudiantes Y los docentes Nos apropiemos Un poco más De la tecnología Del internet Del computador Que sea una herramienta Fundamental En la comunicación Y en el aprendizaje De los estudiantes Nuestros docentes Que se caracterizan Por ser innovadores En su experiencia De enseñanza Saben que el uso De programas interactivos Y la búsqueda De información científica En internet Ayuda a fomentar La actividad De los alumnos Durante el proceso educativo Favoreciendo el intercambio De ideas La motivación Y el interés Por el aprendizaje De las ciencias Aquí algunas opiniones De los docentes Acerca de la actividad Realizada Si facilitan el proceso Porque las TIC Son herramientas Que el maestro utiliza Para mejorar Todos los procesos Que él realiza en la clase Entonces el utilizar Un computador El utilizar un video bin El utilizar una cámara El utilizar un celular Puede mejorar también El aprendizaje De los muchachos Ya que ellos A través de estos Aparatos De cada uno De los implementos También se motiva Más para trabajar Es decirle al muchacho Que hay muchas formas Y muchas alternativas De aprender No solamente la clase Con el tablero Y el marcador Ni el cuaderno Hay también otras formas Interesantes de aprender Que están ahí Que el maestro Puede utilizarlas Y que van a mejorar Este proceso Bueno esta prueba Tiene ese TIC De poder mirar En nosotros Que tan actualizados Estamos En este manejo De herramientas En cuanto al aula Y también es para Incentivarnos A poner en práctica Estas nuevas tecnologías Y así Para que el aprendizaje Sea más Más Atractivo Para nuestros estudiantes Aplicando estas nuevas Tecnologías En nuestras áreas Todos tenemos La esperanza De que el mundo Pueda ser un lugar Mejor donde vivir Y la tecnología Pueda colaborar Para que ello suceda Es por eso Que le hacemos A la planta De docentes De nuestro colegio Por ser innovadores En cuanto al manejo De las TIC Para el aprendizaje Continuo De sus alumnos Nos vemos La próxima semana Aquí con más Clásico El Cato Chao chao Los senos paranasales Son dos cavidades Ubicadas a cada lado De la nariz ¿Cuál es su función? ¿Por qué a veces Inflaman? ¿Cuáles son los síntomas? Esto es Salud en el hogar Hola Gracias una vez más Por permitirme entrar A sus hogares Los senos paranasales Son unas cavidades Que están ubicadas Al lado y lado De la nariz Y cumplen Una función Muy específica Pero cuando esta parte Del cuerpo se inflama Produce la enfermedad Denominada Sinusitis La cual Si no se trata A tiempo Puede desencadenar Un problema crónico Para hablar Sobre la función específica Y por qué Se produce La sinusitis Hoy está con nosotros La doctora Marlene Carreño Médica de la S Hospital San Vicente Demo la bienvenida Hola doctora Marlene Gracias por estar Una vez más En esta sesión de salud Un saludo A todos los seguidores De esta nota médica Doctora Para información De nuestros televidentes ¿Cuál es la función Específica De los senos paranasales? La función principal De los senos paranasales Es servir como De una especie De caja de resonancia Hacia el sistema Respiratorio Superior Y además Tiene objeto También que produce Unas secreciones Que son Vertidas En distintos puntos De la fosa Nasales Como especie De lubricación Permanente De la fosa Nasales Rectora Marlene ¿Y por qué Se inflaman Los senos Paranasales? En primera instancia Puede ser Alguna enfermedad Que esté haciendo Ostrución De la salida Del moco Que se produce Normalmente En la mucosa Que rodea Estas cavidades Que se llaman Senos paranasales También se puede Producir Inflamación Porque Haya alguna Masa O haya algún Pólipo Que esté obstruyendo La salida De estas secreciones En procesos Inflamatorios Como los procesos Gripales Que avanzan Y uno los deja Congestionar Y congestionar También puede Producirse Este proceso Y algunas enfermedades De tipo genético Como el síndrome De Cartagener Y la fibrosis Quísticas Que son productoras De muchas secreciones Y además Alteran El movimiento De los cilios Que son unos Pequeños pelitos Que tenemos En la mucosa Nasal Y en la mucosa Del seno Paranasal Y permite Que se movilicen Los mocos Entonces Al alterarse Todas estas Etapas Puede Producirse Una sinusitis Y se pueden Multiplicar Las bacterias Los virus O los hongos Dentro de estas cavidades Doctora Contémosle A nuestros Televidentes Cuáles son Los síntomas Y posibles Complicaciones De la sinusitis No tratada Los síntomas Las principales El paciente Puede tener Fiebre Porque la causa Más frecuente Es posterior A un síndrome Gripal Entonces Puede haber Fiebre Puede haber Dolor En la cabeza En la frente O en las mejillas O puede haber Un dolor Como detrás De la nariz Puede haber Dolor de garganta Se puede presentar Malestar general El paciente Va a tener Mal olor A veces Cuando la sinusitis Es crónica Puede haber Mal aliento Va a perder El olor A los alimentos Y el gusto A los alimentos También se puede presentar Complicaciones En etapas Más avanzadas De una sinusitis Ya sea crónica O aguda Como es Un acceso Hacia alrededor De la zona Donde están Los senos Paranasales Se puede presentar Una meningitis Pueden haber Un acceso Que se llama En los niños Es más frecuente O una celulitis Alrededor del ojo Que se llama Celulitis Periorbitaria Doctora Esta inflamación Que se produce A nivel de los senos Paranasales Y la cual Desencadena La sinusitis ¿Se puede prevenir? Sí Por supuesto La sinusitis Si nosotros Manejamos Adecuadamente Un proceso Gripal Se podría evitar Esa congestión Entonces no pasaría Una sinusitis Si tenemos Síntomas Que nos sugieran Que estamos Con la nariz Con una obstrucción Frecuente ¿Sí? O que estamos Sintiendo un escurrimiento Como de flemas Por detrás de la nariz Como que uno Cada rato Está deglutiendo Flemas Es un momento Que se debe consultar Oportunamente Para evitar Que avance Hacia una sinusitis En las enfermedades Como hablé De tipo genético Síndrome de Cartagener O la fibrosis quística Ya es un poquito Más difícil De decir Lo voy a prevenir Porque son pacientes Que nos van a estar Presentando Esta enfermedad Frecuentemente Y entonces Lo que tenemos Es que Tratarla rápidamente Para evitar Que haga complicaciones Doctora Una persona Con sinusitis ¿Qué no debe hacer? Las personas Con sinusitis No deben Automedicarse ¿Verdad? Primero que todo No deben Estar en sitios Donde la gente Está fumando Porque el tabaquismo Puede inducir Fácilmente A complicar Una sinusitis Pero además También puede favorecer Que se haga Una sinusitis Tanto la persona Que fuma Como el fumador Pasivo Debe evitar Usar Muy frecuentemente Digamos Gotas nasales Que no sean Formuladas Porque pueden Producir Complicaciones A cambio ¿Qué sí podría hacer? Tiene que usar Lavados nasales Frecuentes Con suero salino Usar Un analgésico Mientras consulta Médico Tipo acetaminofén Se recomienda Hidratarse Muchísimo Se recomienda Ya una vez Que se va Al médico Seguir Al pie De la letra El tiempo De antibióticos Que receta El médico Según El tipo De sinusitis Gracias Gracias doctora Por su Información Es un placer Estar con ustedes Muchas gracias Por la invitación Y a ustedes Amables televidentes Gracias una vez más Por vernos Los esperamos La próxima semana Con otro tema De interés En salud Y esto fue todo Por hoy En Magazine Chucureño No olvide vernos Los sábados 6 de la tarde Repetición Domingo 10 de la mañana Y martes 6 de la tarde Por nuestro canal Telechucurí Porque Telechucurí Es televisión Para vernos Chao Chao San Vicente San Vicente De Chucurí Territorio ganadero Que bueno Es vivir allí Junto al entorno Que quiero Su aguacate Nos seduce Y en todas partes Se ve Tan rico Lo que produce Como el cacao Y el café La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba Arriba Mi San Vicente El paraíso Que sueño Entre su raza valiente Me siento Más Chucureño La tierra de la abundancia Se confunde con su gente Reflejando la importancia De nacer en San Vicente Arriba Arriba Mi San Vicente El paraíso Que sueño Entre su raza valiente Me siento Más Chucureño Chucureño Más Chucureño Más Más Chucureño Gracias por ver el video.